En una aldea de negros abuelos de mis abuelos Solían contar su historia con el ritmo de un tambor Y así la iban pasando Y así la iba escuchando la nueva generación En el curso de esa historia con el pasar de los tiempos Les tocaron las cadenas que cambiaron los caminos De esa aldea a otras tierras y a otra lengua Les cambiaron las costumbres de la tierra al cemento Mas todavía se cuenta la historia del mismo pueblo Como si fuera en la aldea con el ritmo de un tambor Oye bien lo que te digo, la salsa nace hace tiempo Como si fuera en la aldea con el ritmo de un tambor Oye bien lo que te digo, la salsa nace hace tiempo La salsa nace hace tiempo La salsa nace hace tiempo En África Primitiva La salsa nace hace tiempo Si me mandaron a llamar La salsa nace hace tiempo Por el sabor de mi canto La salsa nace hace tiempo Para abrirme a improvisar La salsa nace hace tiempo Escucha como lo digo yo La salsa nace hace tiempo La salsa nace hace tiempo Violinco y brutalizado Al pedido de la fe La salsa nace hace tiempo La salsa nace hace tiempo El sabor de mi canto La salsa nace hace tiempo asenta La salsa nació hace tiempo, la salsa nació hace tiempo, la salsa nació hace tiempo, de Cuba puede salir, la salsa nació hace tiempo, con raíces africanas, la salsa nació hace tiempo, en Nueva York y ahora aquí. La salsa nació hace tiempo, la salsa nació hace tiempo, de Cuba puede salir, la salsa nació hace tiempo, Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal!